¡Esta se ve muy mal! ¡Esta se ve muy mal! Me ha parecido bien. Me ha patinado justo aquí, mira. Me ha parecido bien. Yo llevo FPV también, eh. Cuidado, eh. Que te lo van a hacer. Llevo FPV. ¡Oye, qué bonita la cabina, no? Este avión es nuevo, no será el... Es una. El que habéis hecho ahí. La Costa Opera... El que habéis hechole el cárcel. ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!